Hola Buenos días A todos Buenos días A todas Voy a meter la silla un momento aquí Para... Ay, que bien Que bien se está aquí Oh, que bien se está sentado A ver, voy a bajar un poquito El micro Bueno Aquí tenemos El pino Número 2 Pino número 2 De los trillizos Número 2 De los trillizos, bueno ya lo tengo alambrado Ahora a continuación luego haremos el número 3 Y luego haremos el resultado final de los 3 Juntos Para que se vean los 3 Juntos, como ha quedado Como han quedado los 3 Los trillizos Me están enviando mensajes Que son los Los 3 mosqueteros Otro me dice Ahora lo miraré Lo leeré Que Más bien puede ser el estilo sombrilla Estilo sombrilla para la playa De la playa Aquí en Mallorca se estila mucho Bueno, también Si puede parecer una sombrilla Y que en realidad parece ser una sombrilla Pero bueno Yo creo que Que este estilo es aquel pino Viejo Pino viejo Piñonero Que vemos en el monte A lo lejos del monte Siempre hay un pino solo Que se ve como una sola copa Muy bonito Ese es el que quiero Y por eso estos 3 Lo estoy haciendo así Quiero que sean así Y ese es el estilo El estilo Vertical formal También puede ser ¿Por qué no? ¿Por qué? Claro Si fuera el estilo formal Vertical Con ramas Distribuidas Y muy bien Compactado todo Y con mucha Y con conicidad Con la copa Cónica Esto es un chocán Chocán Entonces este puede ser de Pino De crianza libre Crianza libre Y bueno El clásico pino Que vemos Piñonero por ahí arriba Saben Que destaca El color oscuro Más negro Que lo de aparecer Negro desde lejos Más que Más que otro Este es un No sé Se me ha pegado Por la cabeza No sé Pero con estos 3 Lo voy a hacer Podría haberlo doblado También Pero bueno Ya tenemos bastante Mollogis ya Para seguir doblando Entonces hay que tener Otras formas De árboles Otros estilos también Las raícitas aquí Las voy a cortar Un par de raícitas Que no me gustan Esta no Esta está enganchada Esta también está enganchada Bueno Lo vamos a dejar aquí Así Hoy ha llorado esto Voy a quemar Bueno Otra vez no Ya lo voy a dejar Están ya Los cortes de las ramitas Que cortamos por debajo A ver Los comentarios A ver Comentarios Hay unos Algunos Aquí Hoy no hay tantos Pero a ver Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho comentarios Tenemos de ayer A ver Sebastián Tejo Sebastián Tejo Me dice Me dice Hola Antonio Se lo Se lo puede hacer Floreces Floreces Se lo puede hacer Se le puede hacer Florecer Se le puede hacer Florecer Al palo borracho Yo tengo uno Y hay dos especies Dos especies Uno Uno gordo Panzón Que es el palo borracho El panzón Este es de la De las espinas Y otro Delgado Pero Después de un año Y medio Pero después de un año Y medio Le salen las espinas Las espinas Le salen las espinas No lo sé Yo no tengo Bueno Tenía uno ahí Que dijimos Era una Hubo un No cierto Ciertos comentarios Con este Porque no sabía Lo que era Si era Si se trataba Del palo borracho Pues yo mirando Pues era muy parecido Muy parecido Muy parecido Al palo borracho En un principio Luego Muchos me dijeron Más bien Y además Yo también lo estuve mirando Más bien Parecía una ceiba Una ceiba Que las hay también Si las agujas Bueno Por la Formación de la hoja Las ramas Y tal Pues pensaba Que eran El palo borracho Pero no tengo ninguno Como digo De palo borracho De la primera La Digo El alicate Pues parecía Parecía un palo borracho Con las hojas Más que nada Pero luego Cuando He He traído El El zapote Cuando he visto el zapote He entrado en el zapote Y Y he visto que Bueno Es mucho 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 Más Más Parecido A A una variedad De zapote Porque hay Hay musa Ahí dentro de la especie Hay diferentes variedades Y Y bueno Pues estoy Casi 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 Ya seguro Seguro Porque He investigado Las semillas Las semillas Del zapote Y hay una variedad Que tiene exactamente Las semillas Que yo plantee Porque estos dos Que yo tengo ahí Pequeños Que Pensaba que era palo borracho Es que me dieron las semillas Lo plantee yo de semillas Que por cierto Lo he despuntado Otra vez Porque había pegado Una brotación muy larga He vuelto a Despuntarlo otra vez Y Para que empiece a ramificar Debajo Y tal Pero bueno Luego lo he comparado Con el zapote Y creo que se trata De un zapote Y que no es un palo borracho No es un palo borracho Por las semillas Ya me he decidido Que por las semillas Es imposible Porque He mirado Las semillas Del palo borracho Y tal No se parecen en nada A las que yo Planteo Más bien Son iguales Que la de De una variedad De zapote Que es frutal El árbol frutal Y por eso creo Que se trata De De zapote Si se puede hacer florecer El hombre Claro Supongo que a partir de Claro Como tú dices Que a partir de un año Año y medio Sacan las espinas Hay una variedad Con espinas Y otra variedad Y hay varias Hay muchas variedades Lo estoy mirando Y hay No son dos especies Las que hay Sino que Dentro de las especies Del palo borracho Hay muchas variedades Hay variedades Hay muchas variedades Hay varias Yo lo estoy mirando Que se le llaman Palo borracho Y Y bueno En estas variedades Pues supongo que sí Que se las puede hacer florecer Yo digo Yo no tengo ninguno Ni ha llegado a florecer Pero igual que florecen En el campo Y tal Pues podemos hacer florecer También con el tiempo Cuando son viejos ya Y tal Si los dejamos crecer Pues Tienen que florecer también Claro Pero no puedo Asegurarte nada Porque yo no los tengo Los que tengo son pequeños Y bueno No son palos Tampoco Ya digo Que no son palos borrachos Son zapotes Zapote Muchas gracias Sebastián Sebastián Trejo Muchas gracias María Herrera María Herrera Muy buenas Muy buenas Antonios Antonios No Antonio Voy a ponerlo más grande Hay que no veo Casi se me juntan Las letras Cuando nos ponemos ya mayor Nos ponemos tontos Y Y medio cegatos No vemos nada Bueno no vemos No veo yo Hombre Pero esto es que llevo gafos Y no nos la llevaría Me dicen Muy buenas Antonio He comprado una estaca de olivo Y estoy asombrada Porque Cada una de las ramas Cada una de las ramas Se refiere a la brotación Que ha pegado la estaca Tienen su propia raíz Yo por Por si acaso Por si acaso No las he Por si acaso Las he dejado Pero No sé Si estoy Haciendo bien Necesito Tu sabio consejo Muchas gracias A ver Mi Mi sabio Bueno sabio Por lo bien Los viejos ya Los viejos ya Nos convertimos en sabios Porque sabemos muchas cosas Sabemos muchas cosas Ya de atrás Del pasado Sabemos el presente Y casi casi ya Nos imaginamos el futuro Gracias por lo de sabio Bueno A ver El olivo es normal Esto es normal Cuando se trata de una estaca Si la estaca La enterramos Mucho Normalmente el olivo Para conseguir Un buen enraizado Hay que enterrar La estaca Casi entera Si la enterramos Casi entera Dejando solamente Dos yemas arriba O tres Las últimas yemas Nada más Normalmente Nos enraizan Por abajo Y nos brotan Por las tres últimas yemas Que estén fuera Del sustrato Pero si estas tres yemas Últimas también Se entierran Del todo Si la estaca La enterramos Del todo Ocurre que Como están en contacto Con el sustrato Las yemas De arriba También Todas Pues al brotar Enraizan todas Por debajo Por debajo De la brotación Estoy diciendo Como si esto fuera Una estaca De olivo Bueno Ahí donde Pega la brotación Lo primero que hace Es enraizar Por debajo Enraizan todas ¿Por qué? Porque están todas enterradas En contacto Dentro del sustrato Entonces Enraizan todas Las de arriba Las de abajo Y todas Eh Hace bien con dejarla Porque Primero Tienes que Cuando vayas a sacar La estaca Supongo que la que Si la has comprado Está en una maceta De cultivo Y está ahí Está enterrada Entera dentro De la maceta De cultivo Entonces esto Cuando llegue ahora La primavera Es cuando Hay que sacarla No cortarle Las raíces Ninguna A todas A la A la brotación Que dice Que están todas Todos los brotes Están enraizados No les toque raíces Primero las sacas Eh Y empiezas a A bajar el sustrato Eh A retirar el sustrato De Y buscando para abajo Porque abajo Habrá rotaciones También Abajo habrá rotaciones De raíces De enraizado También Porque hay yemas También enterradas Más abajo Entonces tienes que ir buscando Hasta ver donde está El último enraizado De la estaca Si está enraizado Bien por debajo O está enraizado Por dos yemas Más Otra vez más abajo Eh En el momento Que esté segura De que Está enraizado Abajo ya Esto cuando Vamos retirando El sustrato Poco a poco Está segura De acá abajo Hay raíces Entonces Una vez quitado El sustrato Entonces puedes Quitarle Eliminar Todas las raíces De los brotes De arriba Que van a quedar Luego al aire Ahora tienen raíces Porque Yo no las he visto Pero estoy seguro Que está enterrada Toda la estaca entera Por eso es que Tiene raíces En todos los brotes De arriba Es decir Que tienes que Luego descubrir la estaca Cuando vayas a hacer El trasplante Luego en primavera Tienes que Retirar el sustrato Y ir buscando El enraizado Si no hay enraizado Ninguno por debajo Pues Puede Como ya tenemos raíces En los últimos brotes Dice que te han enraizado Todos los brotes Están enraizados Si no hay raíces Por debajo Pues cortamos El tocón Que quede debajo Lo cortamos Por ahí Pegado a las raíces Y lo volvemos a plantar Con sus propias raíces Pero no las quite De momento Así que bueno Que Bueno espero Que haberte respondido Yo sin verlo Casi casi Estoy seguro Que es lo que le ha ocurrido Que la han enterrado entera Por eso es que Que tiene raíces En todos los brotes Muchas gracias María Herrera Muchas gracias Javier León Javier León Hola Antonio Por fin macho Ya esperaba Mucho por el vídeo Ya esperaba Mucho por el vídeo Hoy los tres Mosqueteros Se refiere a los tres A los trillizos A los tres pinos trillizos Le dicen los mosqueteros Los tres mosqueteros A ver Que sorpresa nos daréis Bueno Ahora no hay sorpresa Aquí Sorpresa esto Es remodelar Los tres Ya tengo dos Es remodelado Y bueno Sorpresa no hay Excepto que Los tengo que afeitar Esto los voy a afeitar Los tres Yo lo siento Por aquello Que no le gustan Cortar las agujas Y que les corten Las agujas Pero Tiene Lo que es En la llama Apical En las velas apicales Que tienen Todas las yemas apicales Que tienen Tienen unas agujas Muy largas En las puntas Por detrás Tienen agujas pequeñas Agujas muy pequeñas No están cortadas Sino que son pequeñas Ya es Pero pegados siempre A las velas Y a la brotación Ahí sacan Unas agujas muy fuertes Muy grandes Bueno Estas las voy a afeitar En estos pinos Los otros los he dejado En los mosqueteros Los he dejado Hasta que Para que sea Porque le hemos movido El sustrato Algunos lo hemos Trasplantado un poquito Estaban un poquito Más debilitados Que estos Estos están muy 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 fuertes Entonces Que voy a hacer Porque los voy a a afectar Aunque haya mucha gente Que no les guste Cortar las agujas Y cortar las agujas Esto no le afecta Para nada al pino Todo contrario Le beneficia Cuando se trata De solamente Afeitar y cortar Las agujas Por la mitad Esto En que repercute Pues esto repercute En que al cortar Las agujas tan fuerte Estas agujas tan fuertes Demanda mucha Fabia del árbol Las agujas Para alimentarlas O para alimentarse Las agujas Pues necesitan Mucha demanda Del árbol Y entonces ¿Qué ocurre? Que todas las fabias Vienen todas A las agujas grandes Que es la que demanda Entonces Si afectamos las agujas Esto no sirve Ni para reducir La agujas Ni para Ni para otra cosa Que Quitar demanda A las agujas tan fuertes Y repartir la demanda En todo el árbol En general Para que haya brotaciones Nuevas traseras Nos pega Brotaciones traseras Al cortar Las agujas Pues La demanda Va atrás Nos pega Brotaciones traseras Y además Las velas Se hacen mucho más fuertes Cortar las agujas No menos quiere decir Que estemos matando Al árbol Ni estamos haciéndole daño Sino que cortamos Las agujas Se dejan media aguja Estas agujas Tienen que desaparecer De todas formas Cuando lo arreglemos En verano Y hagamos un trabajo De agujas De despuntes De pinzado De vela Todas estas agujas Tienen que desaparecer Tenemos que quitarlas Por tanto Si las cortamos ahora Lo que he dicho Es que toda la demanda De sabio Se va a todo el árbol En general ¿Eh? Y ¿Qué ocurre? Pues que luego Quitaremos las agujas En vez de quitarlas Las agujas Están largas Pues quitaremos Medias agujas Estarán medias ¿Eh? No pasa nada Esto no es malo Para el pinón Cortarle las agujas No es malo En todo caso Beneficia a todas Las demás ramas Que están Por ejemplo Un poquito más débiles Al quitar las agujas Tan grande Tan larga Esas ramas tan fuertes Pues lo que hace Es llevar demanda De sabio A otras ramas Que son más débiles Y es decir Que no va a pasar nada Este es la sorpresa Que va a ver Nada más El afeitado De todos Ya los he afeitado Una vez estos Eh Que gracias Gracias A Javier León Los tres mosqueteros A ver Es que los tres mosqueteros Vienen también Por otro Anuncio que hay después También Antonio Sánchez Martín Antonio Sánchez Martín Me dice también Hola Puedes llamarlos Los tres mosqueteros Un saludo Antonio Claro Es que bueno Yo no estoy buscando Nombre para esto Yo he dicho que Si alguien sabe El estilo El estilo que es Porque es un estilo Un poquito No está muy visto esto De De una gran copa Arribazola Con un tronco tan largo Y tan formal Esto no Lo he estado mirando Y no están Hay varios Muchos estilos De De pilo Pero Son diseños Un poquito diferentes Entonces Que no se trata De buscarle nombres No les voy a poner nombres Porque ya los tienen El nombre son los trillizos Porque son iguales Los tres Van a ser iguales Esto que yo digo A veces Que no conviene Tener los árboles iguales Si tenemos dos Tres Que son iguales Porque son de la misma especie El mismo estilo La misma forma Y tal Podemos tenerlo Claro Lo que no puede hacer Es tener Si tiene doscientos Bonsai Pues tenerlos Todos iguales Que bueno Que está muy bien También Los tres mosqueteros Bueno Si Pues son tres Pero no tiene Luego más relación Nada más De que son tres Bueno Este El estilo Es estilo Piñonero Viejo Le voy a Bueno Lo digo yo Los trillizos Los tres pinos lejanos Como ya dicen Muchas veces Que son aquellos Que vemos muy lejos En el monte En la harta montaña Pinos solitarios También les podía poner Que Muchas gracias Antonio Zárchez David Mejías Rivera Antonio ¿Cuántos árboles tienes? Te van Van a declarar El patio Vale Para Parque nacional Jaja Más que parque Me lo van a Me lo van a declarar Un El bosque perdido, porque es un bosque, esto es un bosque, no es un parque, más bien es un bosque, un bosque ciego, ya, porque es que las tengo muy, muy, muy juntas, tengo poco espacio, no tengo mucho espacio. ¿Y cuántos árboles tengo? Pues, a ver, este verano los conté todos con todas las estacas que hicimos de Olmo y otros, bueno, que muchos las hemos retirado ya porque hemos fracasado con ellas. Bueno, fracasado no, eso no es fracasar, nunca se fracasa porque se vuelve a intentar otra vez, entonces el fracaso no, el fracaso es desistir y olvidarte de que ocurre cualquier cosa y abandonas. Yo no abandono nunca, entonces, por tanto, nunca fracasos. Nunca fracaso. Se puede malograr un trabajo, salir malogrado, pero se vuelve a repetir otra vez. Y seguro que lo conseguimos, ¿eh? Pero, bueno, sobre todo los que tengo ahora, si no los cuento desde este verano pasado que los conté, como ya he dicho, he quitado ya muchos que ya no van a subsistir ya porque no han pillado como toca bien. Y estaban ya pues secos, otros podridos, otros que les pegó una enfermedad a los Olmos, ¿eh? Y se los comieron todos los escarabajos barreneros esos metidos en el tronco, se comieron todos las... Ahora no me acuerdo el nombre, ahora ya os lo diré luego, lo tengo por ahí. Que bueno, que muchas gracias, muchas gracias, ¿qué haces? ¿de David? David, jajajaja, el parque vale, lo del parque no, hombre, el parque no, porque ya os digo, tengo poco espacio, hay muy poco espacio, alrededor de unos 100 metros, lo que tengo, más o menos, aproximadamente, unos 100 metros para esto, para los 80, 90, ¿sí? Porque hay una caseta y tal, espacio, pero dedicado para estos Olmos ahí, con el estudio que tengo aquí, que es el Porsche, el Porsche donde está la barbacoa, ¿eh? Está cubierto, pero está descubierto por el lateral, pero es un Porsche, ¿eh? Donde estoy en el estudio, con todo esto que empleo para eso, y allí y en el patio delantero, que es donde tengo todos Olmos ahí puestos, las mesas y las estanterías, pues, el espacio es un poco reducido, pero los tengo que tener muy juntos, ya se ven como cuando hago una vuelta por el jardín, se ven como están muy juntos todos, necesito mucho más espacio para colocarlos todos, pero los tengo, sí, bien apiñonados, pues tengo bastante, ahora no sé cuánto habrá, yo quité unos pocos que habían fallado, conté todo, bonsais y proyectos, y había 200, 200 y pico, 210, 215 había, no sé si ahora, alrededor de unos 200 hay, entre siempre bonsais y proyectos que hay, ¿no?, y proyectos más pequeños, pequeñitos, ¿eh? Hay también, hay también, Shohin, que eso este año, es unos pocos de Shohin que no tenía, entonces, sobre unos 200 habrá, supongo, aproximadamente, ¿no? Anda, 10, 15 arriba, abajo, más o menos. Tengo que contarlo otra vez, a ver cuánto han quedado ahora al final. Muchas gracias, y me voy aquí otra vez, pues, ya se me queda pegado el dedo, tengo recién el dedo y se me ha quedado pegado en la pantalla. Jero Pons, Jero Pons, puede ser estilo zombrilla, zombrilla de playa, en Mallorca se lleva, je, 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 en Mallorca hay muchas zombrillas por donde quiera que va, bueno, por donde quiera que va, no, por donde quiera, por cualquier playa que va, todas las playas, como en todos sitios, están llenas todas de zombrillas, claro, pues, está muy bien, parece también, zombrilla, pueden ser, estilo zombrilla, vale, pues, también, se podría decir, estilo zombrilla, pero bueno, cuando vemos un pino de este, un árbol a lo lejos en el monte, no decimos, mira que zombrilla más bonita hay allí, je, 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 solo decimos, mira que pino más bonito hay, je, 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 así que, bueno, sí, los trillizos, pinos lejanos, los tres pinos lejanos, je, 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 Muchas gracias Muchas gracias Jero Jero Pons Gracias por tu comentario A ver, queda otro, ahora el último Manolo Amaró Manolo Amaró María Me dice Muy buenas Antonio Creo que el mejor estilo Para los que hizo es el Estilo libre Estilo libre, lo que he dicho yo antes ya Bueno, siempre le he dicho que son Crianzas libres Son estilos libres Se crían libres, crecen todo lo que le da la gana Y arriba tiene su propia copa en todo lo alto Y bueno Pues yo creo que esto está muy bien Son de estilo libre Aunque yo les llame Los Tullizos, los Tres Pinos Lejanos Bueno Desde luego Literati No, porque es una copa muy grande Muy ansia, muy abierta, con muchas ramas El Literati es cuando Vamos a un árbol que tiene un poquito de Está un poquito de extorsionado O bien también el resto Con una copita solo arriba Una ramita En lo alto una copita Que hace una copita muy pequeñita Eso es un Literati Entonces estos no se pueden llamar tampoco Literati Yo he dicho Literati Digo, se puede parecer A un Literati porque solamente Pues tienen una copa Pero simplemente por eso Pero no No, el estilo El estilo este es pues un estilo De Pues eso como dice De crianza libre De un pino pues Que tiene una sola copa Con una sola copa Que esto existe En la naturaleza Se ven mucho Se ven estos estilos Que tiene una sola copa Por donde iba Si Estilo libre De estilo libre A poner A poner Hala Hace poco Hala Hace poco vi Bueno, hace poco vi Vi un Tanuki Un Tanuki Hecho con Un pino Con un pino Y me Me pareció Muy interesante ¿Tienes alguno? ¿Tienes pensado Hacer alguno? Me encantaría Un abrazo De Salamanca Bueno, un abrazo A Salamanca ¿Eh? Un abrazo Manolo Manolo Amaró Bueno, ya me respondió A lo del estilo Y a lo de Luego De Tanuki A ver El Tanuki Si se pueden hacer De todo se puede hacer Tanuki De todo Lo que ocurre Es que A ver Los Tanuki Siempre hay que buscar Plantas Y árboles Que sean de naturaleza De naturaleza Muy, 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 muy fuerte Unas maderas muy duras Mientras más duras sean las maderas Mucho mejor Para hacer un Tanuki Se trata de poner Una madera muerta ¿Eh? Que en una madera En una madera muerta Seca ¿Eh? Pues ¿Qué hacemos? Pues que hacemos Una regatita En la madera muerta Introducimos un plantón ¿Eh? Y lo remodelamos Luego Y esto es un Tanuki ¿Eh? Esto es un Tanuki ¿Qué ocurre? En el pino A mí no me gusta No tengo ninguno Y no me gusta ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el pino? El pino Tiene una madera Tiene una madera Muy, 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 muy blanda Una madera muy blanda Muy Muy frágil Se Se pudre muy rápido ¿Eh? En cuanto Le da un poco de humedad Riega y tal cual La madera se empieza a podrir Se pudre muy rápido el pino Entonces la madera del pino Es muy, muy, muy floja Eh Si hacemos un Tanuki Podemos tenerlo Un par de años Dos, tres X Al final Tenemos que quitar la madera Porque la madera Se llega a podrir ¿Eh? Se llega a podrir Aunque le demos líquido de allí Le demos todo Pero siempre Aunque se esté manteniendo Por aquí arriba Por debajo se está pudriendo Y todo lo que está En contacto con la tierra Eso se pudre rápidamente En cuestión de dos años Está podrida la madera Al ser un pino Eh Claro, un Tanuki Al ser una madera muerta ¿Eh? El pino no aguanta Eh La humedad seca Se pudre muy rápido Entonces tenemos que elegir Para Tanuki Pues coger olivos Olivos Encinas Las encinas Dentro de las coníferas El yunispero Tienen maderas mucho más duras Que el pino Son maderas ya muy duras También ¿Eh? Ahí están todos muy bien Los Tanuki Pero Tanuki en pinos Son muy Bueno Tienen poca duración El Tanuki se llega a podrir ¿Eh? Porque tiene unas maderas muy flojas Son muy bonitos Cuando lo hacemos Claro, preciosos Son Como todos Pero no tiene futuro ¿Eh? A largo plazo Las maderas se pudren Porque tiene unas maderas muy blandas Al final Bueno, que Espero que haberte Respondido Eh Voy a cortar aquí Ya Y voy a continuar Con el Terminar el El segundo ¿Eh? El número dos De los trillizos Y voy a comenzar a hacer el otro El número tres Ya veis Ya veis Esto va mucho más ligerito Que Que los Cuatro anteriores Que hemos hecho Los mayokis Son mucho más entretenidos Mucho trabajo Estos tienen poco trabajo ¿Eh? Poco Bueno Tienen menos Solo hay que alambrar Bueno Corto aquí Voy a llevar La tabla allí Para que no moleste aquí Porque ahí tengo los alambres La ponemos aquí Aquí voy a hacer una cosita Bueno Mirando ahora Para ver si está Eso Si, si Que nada Estupendo Estamos en 30 minutos Eh 30 minutos 31 Ya casi Bueno Lo dicho Que Con los vídeos Los vídeos serán más largos Si son largos Bueno Voy a seguir Haciendo vídeos largos Voy a quitar la silla ahora Ahora ya no me hace falta Los comentarios Estaba diciendo Los vídeos son más largos Pero Que he decidido Que Que sean más largos Y utilizar Y utilizar pues Utilizar pues 20 15 X Depende de los comentarios Que haya Y de lo que haya Que comentar Si hay que comentar Mucho o poco Pues Utilizar Los 15 20 Minutos 30 minutos De Primero del vídeo Utilizarlo a responder A los mensajes Así Pues me ahorro Me quito un montón De tiempo De loco Tenerme que poner Por la tarde A escribir Y pegarme ahí Un par de horas Escribiendo Entonces Prefiero Responderlo así Espero que a vosotros Os de igual también Bueno ¿Sabe qué voy a hacer? Dicho El afeitado Esto es Yo creo que esto es No Esto no está en el número En el mundo del bonsai La palabra afeitado No existe Esa la he puesto yo Porque esto es afeitar Cuando te coges la barba Y te afeitas la barba Un poco Te la recortas Bueno Pues esto es afeitar Yo le he puesto afeitar ¿Y yo qué hago? Pues voy a afeitar El pino Esto no buscarlo Afeitado en el pino Eso no existe Bueno Que ni yo sepa Eso lo digo yo Digo Voy a afeitar el pino ¿Por qué? Porque le voy a quitar Las barbas Larga Entonces ¿Qué hago? Mira Como he dicho Esto ya Esto no es malo Sino simplemente Es bueno Nada más A pesar de lo que piensen Muchos Bonsaístas Que están en su derecho Y tienen también Tendrán también Sus Sus motivos Para pensar De que esto no se hace En el pino Pero bueno Es cuando un pino Ya está terminado Y queremos reducir Las agujas Esto no es reducir Las agujas No es para reducir Las agujas Ya he dicho Que esto es para repartir Toda la fuerza De la sabia En todas las demás En todas las ramas Por igual Al aceptar Y al portar Las agujas Tan largas Lo que hacemos Es que Pues eso Que todas las ramas Se quedan Con las mismas Necesidades Y la misma demanda De De sabia Normalmente Siempre hay obras Que demandan Más unas que otras Pero Pero bueno Quitamos Esa fuerza Que se va A todas A las puntas Se concentra Todas En las agujas Largas Son las que más tiran Las que más se llevan Pues el reparto De la sabia La llevan ellos Entonces Con eso Distribuimos La fuerza Sobre todas Las demás Quita un poquito Las que van Hacia abajo Para Marcar más La silueta De De la rama Un poco Afectado Cuesta muy poco Esto es muy rápido Entonces Solo es Se trata de De coger Un puñado Las agujas Tan largas Pues cogemos Un puñado En todo Y Sin tocar las yemas Cuidado Las yemas No se cortan Se cortan las agujas No las yemas Y las velas Las velas Que vienen saliendo ya Esas Las dejamos todas Simplemente cortamos Las agujas Esto Yo sé que hay mucha gente Que no le gusta Pero yo lo siento Lo siento por ello Pero yo Lo he hecho ya Varias veces Y Bueno Me han dado un buen resultado Me han dado un buen resultado Porque Provoca Ya digo Al quitar esa demanda De ahí De las agujas Y Repartirla Entre toda la grama Lo que hace es Pegar brotaciones traseras Nos brota un poco más Primero nos da Brotaciones traseras Segundo Las velas Reciben mucha más Más fabia Que Porque se queda La fabia Ahora la fuerza Se queda en las velas Y en la parte de atrás Trasera Claro Esto Esto es bueno Pero esto No es para remodelar Ni para Embellecer el árbol Ni para provocar De reducir Aguja Ni nada Simplemente Es una poda Es como si podamos Cualquier árbol Una poda verde Esto es poda Porque es como si A un árbol Le cortamos En vez de En vez de desfoliar Cortamos las hojas Cortamos las hojas grandes Las hojas grandes Esto se estila mucho Corta las Las hojas grandes A los árboles A los árboles Que tengan hojas un poco grandes En vez de Desfoliarla por ejemplo Todas Pues se cortan por la mitad Por ejemplo Se reduce la hoja Cortamos la hoja ¿Qué ocurre? Pues que La fuerza Que tenía Esa hoja Tan grande Pues se distribuye Entre todas las demás Al mismo tiempo El árbol Está quedando Más bonito Más bonito Porque parece Que en realidad Se han reducido Las agujas Pero no hemos reducido Las agujas Las hemos cortado Esto es legal Esto es legal Para aquel que lo hace En sus propios árboles Si lo hacen En árboles De otros Esto no es legal Esto no es legal Porque el árbol No es tuyo Y hay cosas Que no se pueden hacer Como dicen mucho Esto no se puede hacer Cortar las agujas Al pino Pues si Se puede hacer Siempre que el árbol Sea tuyo Siempre que el árbol Sea tuyo Lo puedes hacer ¿Perjudica al pino? No Beneficia al pino Lo beneficia Que diga que el pino Tiene que tener siempre Mucho verde Y que sigue teniendo Mucho verde El pino No le quitamos agujas Ninguna Simplemente cortamos Las más fuertes Y además Es un trabajo Que cuesta poco Hacerlo Cuesta poco Un trabajo rápido Y al mismo tiempo Yo corto las que van Para abajo también Para como digo siempre Marcar La silueta de árbol Un poquito más Y que no se vean Las agujas tiradas Para abajo Un manojito No cuesta nada ¿Ves? Bueno igual Cuando te cortan El flequillo Te cogen el flequillo El peluquero Te lo coge Y le pego un cortito Y te lo cortas Y ya está De eso se trata De cortar El flequillo Esto no es Yo digo que no El afeitado De las agujas No buscar luego En internet A ver Afeitados de agujas Del pino No te va a salir Nada de eso Ahora Si pones Cortar las agujas De los pinos Si Te va a salir Claro Te van a salir 40 Hay gente Mucha gente Que lo hace No soy yo solo Tampoco He visto a muchos Hacerlo Esto también Esto no es Que lo haya inventado Yo Esto yo ya Lo he visto También Que hay varios Que lo hacen Incluso En japoneses En japoneses Aunque digan Que en el Japón Esto va Si te ven a hacer Esto te matan No No matan a nadie Por hacer esto Y más como Digo yo Cuando el pino Es tuyo Así que Lo primero Es importante Es importante Muy importante Muy importante Que el pino Sea tuyo Para hacerlo Bueno Están las agujas Que van para abajo Que mucho Collón de aguja Aquí El pellizco Toda junta Con cuidado De no cortar Las yemas Pues yo creo Que el árbol También gana Mucho En estética La estética De La estética Del árbol Gana mucho A simple vista Es viéndolo En el vídeo Parece que Es que las aguas Son pequeñitas Pero que no es para eso No es para eso Simplemente Es para Repartir Aquí veis Un alambre De agua Un alambre Sin cortar Pues no es bonito Ni es bonito Ni es bueno Por lo tanto Lo cortamos Esta Esta se ha subido Un poquito arriba Al cortarle las agujas Así está mejor Bueno Cambia Cambia mucho La silueta Del árbol Un poquito Ya Te Sé Antí Imagiamos Sequence Sin cortar This Un poquito SinKelly Sin El слишком Sin Dharma Sin ces A ver, quiero ver Bueno, este es el resultado del afeitado, está afeitado, ya digo a aquel que no le guste, por favor, no te cabréis porque, a ver, bueno, yo creo que lo vamos a dejar así, hay una rama un poquito larga también, que se pasa un poquito, que es esta también, a ver, la bajaremos un poquito, esta otra vez, simplemente hay que bajar de medio, un poquito, esta, esta la miraré cuando le dé la vuelta, a ver, quiero verlo da, mirando, bueno, precioso, precioso, la sombrilla, está descentrado, eso es el móvil, que no vea, esto, no está bien centrado, Ahora, que era mejor, que giraba, parecía que estaba, que estaba borracho, a ver, va, precioso, no, no, ya, me lo quedo, me lo quedo también, este me lo quedo, es que me lo voy a quedar, es que me lo quedo, me lo quedo, bueno, ahí está, ya tenemos dos, Tenemos dos, ¿eh? Tenemos dos, vamos a por el tercero, esto es como la sevillana, la primera, la segunda y la tercera Voy a quitarlos de aquí, los voy a poner aquí, luego enseñaré los tres juntos, para que se vea la diferencia, porque aquí está la diferencia, por ejemplo, claro, de uno a otro, pues la diferencia es bastante, bastante grande, cuando lo remodelamos, cuando está haciendo remodelar, el micro está un poquito bajo aquí, a ver, que no le pegue, quiero verlo aquí, a ver, ¡buah!, claro, hombre, por Dios, no tiene comparación, este, este otro no está afectado, pero este tiene muy poquitas, y ahora, luego se las quitaré, lo afeitaré también, le quitaré las cuatro más largas que tiene, a ver, bueno, ahí no se ve nada más que uno, dos, pero bueno, a ver, eh, bueno, este es número tres, eh, la altura que hay, bueno, y la altura que tenían también los otros también, eh, con las ramas más tiradas hacia arriba, cuando bajemos y pongamos todas las ramas en su sitio, a ver, a ver si pueden ver los tres, así, a ver los pillos, retirando un poquito, retirando un poquito más la cámara, a ver si se pueden ver los tres, eh, los voy a juntar un poquito más, bueno, quiero que se vean, pero que no se tapen el uno al otro, a ver, siempre será más bonita la imagen, pero, bueno, así, a ver, voy a ponerlo así, aunque, se está viendo ahí la rotina de la de la, de la ventana, de la luz, de la ventana, ¿qué hacemos? Vamos a pegar un poquito este más, hacia aquí, un poquito más, a ver, para que se vayan viendo los tres, porque luego tengo que hacer el resultado de los tres, eh, bueno, sí, sí, porque está fuera de, del marco, para si se están viendo los tres, a ver si me ponen esta miniatura, bueno, ahora, vamos a poner el número tres, hemos hecho dos, vamos a poner tres, a ver, pues se tienen que quedar igual que los dos, miren como cambian, cambian hasta de color, eh, al masificar un poco más las ramas, masificarlas más y colocarlas todas, pues el pillo se ve, como digo, cuando lo vemos por ahí en la alta montaña, un pillo de esos altos, muy altos, pues se ven unos muy oscuros, muy negros, porque están las copas muy densas. A ver, este, se ven aquí, claro, la, porque este no está, este no está afeitado, como he dicho, lo voy a, afeitar un poquito, este tiene muy poco, tiene algunas agujas largas, pero tiene pocas, tiene las agujas muy pequeñas. Entonces, como las tiene pequeñas, vamos a afeitar un poco, muy poquito, porque hay poco que afeitar. Supongo que, ahora estoy delante de la cámara. Bueno, aquí no tengo, no tengo atorno, no puedo girarlo. Guapa, le he pegado, aquí a, al pinón, bueno, esto le voy a quitar muy poquito, porque son solamente las juntitas, los que doblan. Bien, a ver, un pelín. Aquí, ahora, un par de ellas. Bueno, este ya está, lo dejamos así también. Nos lo hemos despuntado, las agujas más largas. Y ya está, bueno, ya tengo los dos. Estos dos ya están terminados. Estos dos. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues voy a ponerme con este. ¿Qué le ocurre a este? Pues igual que le ocurría a este, que tiene dos tandas de, dos tandas de rama. Tiene la una arriba, que es la más fuerte de todas. Y ya está.